Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal, soy el Jarjajero con una nueva información acerca de Boruto Naruto The Movie Si, así es, recuerdan aquel libro del que les hablé que se iba a regalar en el estreno, bueno pues ya tenemos la información un poco más clara El libro oficial de la película tendrá por nombre Hiden Sai no Shou, se confirma que será, el nombre del One Shot será Naruto Hokage Gainata Hai El día que Naruto se convierte en Hokage o se convirtió en Hokage, esa es la traducción También Kishimoto dice que él dibujó personalmente el libro que también incluirá el capítulo 700 del manga original de Naruto a color También será entrega del Data Book oficial de la película Naruto Official Character Data Book Series O sea, para que me entiendas, se confirma que el nombre del One Shot se va a llamar Naruto, el día que Naruto se convirtió en Hokage One Shot es como un manga con una historia corta pues para que me entiendas, en el cual pues van a explicar como fue el día del nombramiento de Naruto como Hokage Y todo este libro se va a llamar Hiden Sai no Shou, que va a tener esto, va a tener el manga 700 y va a tener el Data Book oficial de los personajes de la serie y de la película supongo Esa es la información más clara, ya saben, esta información la ha investigado Isa como algunas otras más, también merece crédito por ello Nos vemos, hasta la próxima, si te ha gustado el video ya sabes que hacer, comparte el video que es lo más importante que puedes hacer para este canal Ya sabes y si gustas dejar lo que tú quieras dejar pues lo puedes hacer Nos vemos, hasta la próxima Namaste Namaste